Te amo mucho. No quiero dejarte. Voy a estar bien. ¿Tengo algo para ti? Cámara de niñera. ¿Por qué me das una cámara de vigilancia? Así puedes grabar a Lily cuando no estés aquí. ¿Cómo puede un hombre muerto aparecer en la grabación de una cámara? ¿Mi hijo muerto al que enterramos? Ya no hables. Creo que tienes que buscar ayuda. Quiero respuestas. Creo que los dos encontraron algo enorme. La familia tiene una cuenta bancaria privada. Está pasando algo más. Yo te ayudaré. Siento que lo sigo viendo. ¿Tú lo viste, Maya? No. Dejé que Judith se encargara de todo. Tal vez haya falsificado un reporte de la autopsia. Joe está muerto. ¿Tú eso quiere que pienses? O alguien más quiere. O alguien más quiere.